¿Cómo borrar historial en modo incógnito? Ok, cada vez que buscamos algo en modo incógnito, el historial no se guarda necesariamente, pero sí el cache. Así que, para borrar esto, tenemos que ir al modo normal en Google Chrome. Ahora vamos a esta página de aquí, Chrome Net Internals, como la pueden ver escrita. Damos clic para navegar. Ok, una vez aquí, tenemos que dar clic en donde dice DNS a la izquierda. Y aquí a la derecha ponemos la página de la cual queremos borrar el cache. Al encontrarla, damos clic en Clear Host Cache. Y listo, así es como borran la información de modo incógnito. Si este video te fue útil, considera darle like y suscribirte.